Gracias San Blas por esta tradición bien nuestra de cuidar la palabra. Gracias por el paso peregrino y el milagro urgente. Gracias Santo Nuestro por ser parte de nuestro baile, de nuestra vida y de nuestra tradición. Bendecí San Blas a nuestros bautizados, a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Bendecí esta forma hecha sentimiento de compartir el pan y hacerlo sagrado. Bendecí nuestra garganta para que rece, grite y no se rinda. Para poder contar lo que hemos visto y escuchado. Porque podrán sacarnos cualquier cosa, menos estas ganas locas de seguir amando y de celebrar la vida en cada paso. Que así sea por los siglos de los siglos. Amén.